¿Es posible el amparo? No, ¿verdad? Y les conté la historia de David y Betzadeh, ¿verdad? ¿Cómo fue que el profeta Natán acudió a reprender al monarca? Esto no se podía hacer en otras culturas. Por eso, algunas opiniones de los doctrinarios, de los profesores, de los investigadores, señalan que, en efecto, allí, en ese texto bíblico, encontramos ya instrumentos, manifestaciones, herramientas que posibilitaban, aunque fuese de manera tenue y pálida, la limitación al poder. Les hablé luego de Grecia, cómo Grecia estaba conformada por ciudades-estado, eran independientes aún y cuando estaban vinculadas étnicamente. Y por razones religiosas, ¿verdad? Tenían las mismas convicciones religiosas. Pero había una cultura que era la espartana, en donde la estratificación social imposibilitaba la existencia de un reconocimiento de los derechos fundamentales. En Grecia existió la esclavitud y era reconocida, ¿verdad? Pero en donde se remarcaba, porque, como les repito, habían tres clases, los esclavos, los periecos y los nobles, ahí era imposible que existieran mecanismos que propusieran o propendieran a la igualdad de las personas, ¿verdad? Y les señalé que, en efecto, sí, habían algunos antecedentes, pero en Atenas, que era una cultura más sofisticada y más evolutiva, habían también manifestaciones muy tibias de control del poder, como los nomotetes o guardianes de la ley, como la eclesia o asamblea, que tenía funciones legislativas, pero también generaban mecanismos que, en un momento dado, tal vez no limitaban el poder, pero formulaban recomendaciones o admoniciones a los monarcas, que siempre eran muy poderosos y podían generar respuestas muy duras. Y la Europa, que era un tribunal en el que se atendían y le entelaban cuestiones relativas a intereses interpartes, pero también se generaban mecanismos de control o sugestión en contra del poder, cuando el mismo rebasaba ciertos causas. Pero en términos de generalidad, señalé que en Grecia no existía un mecanismo pleno que posibilitara la limitación del poder, ¿verdad? Porque hasta los más preclaros pensadores, como Platón y Aristóteles, consideraban que lo único que podía servir de freno o de límite al poder era la virtud o la reflexión. Y como los monarcas eran nimbados de los dioses, ¿verdad? Eran elegidos de los dioses, se consideraba que esas facultades las poseían de una manera extrema y superlativa. Pero hablamos, y ahí fue hasta el punto en donde llegamos, de que en Roma, yo creo que Roma ya no la asumimos. Creo que nos toca hablar de Roma el día de hoy. Les voy a presentar el temario a continuación. Yo recordaba que también habíamos hablado de Roma, pero no. Este es el temario para el día de hoy. Es la segunda parte del tema que habíamos abordado, mejor dicho, iniciado el pasado lunes. Bueno, entonces hemos hablado de las culturas mesopotámicas, hablamos seguidamente de la cultura hebrea, y luego hablamos de la cultura griega, y dijimos que apenas sabían atisbos de limitaciones al poder en Grecia, con los nomotetes, la iglesia o asamblea, y el aerópago. Ahora vamos a hablar de Roma. Aquí en el número uno empezamos hablando de Roma. Ya les he dicho en diversas ocasiones, se los enfatizo de nueva cuenta hoy, que Roma es la cultura jurídica por excelencia. Estoy absolutamente seguro que su profesor de Derechos Civiles ha de hacer la misma reflexión. Fíjense que la mayor parte de instituciones jurídicas que existen en la cultura occidental proceden del derecho romano, preferentemente las de Derecho Civiles. Los romanos ya hablaban de derechos reales, hablaban de patrimonio, hablaban de patria protestada, hablaban de adopción, etc. Y existían regulaciones en torno a ese punto. Bueno, pues fíjense que en Roma sí existieron mecanismos que limitaban al poder, también no con la plenitud que ocurrió en épocas ulteriores, pero aquí sí existían situaciones peculiares que nosotros vamos a citar. Entonces les acabo de decir que Roma es la cultura jurídica por excelencia. El legado de los romanos fue el derecho. Y aquí les cito yo dos de esas instituciones, probablemente hay más, pero estas fueron las más significadas. La llamada intercesio tribunicia, se llamaba intercesión, trasladado al castellano, ¿verdad? Intercesión es una manifestación de un verbo que es interceder. Interceder es intervenir en favor del interés de otro, ¿verdad? El señor A intercedió por B, ¿verdad? Para que no lo despidieran del trabajo, ¿verdad? Porque había llegado tarde una semana. Entonces interceder quiere decir propiciar una participación en defensa de una causa o de una persona. Entonces fíjense que yo les he contado que Roma era una cultura militarista, les dije, consecuentemente era una cultura dominadora, una cultura excluyente, marginadora, racista, ¿verdad? Como todos los imperios creían que era la raza superior y los dominados eran la raza inferior. Y allí mismo, en Roma, los nódules se consideraban superiores a los plebeios. Los plebeios eran el sector popular, ¿verdad? Entonces se atropellaba constantemente los intereses de los plebeios, sobre todo en el Senado. Por eso fue que se emitió una legislación muy especial, que aquí se la cito, se llamaba las doce tablas. Entonces en las doce tablas se asumió una actitud más consecuente hacia los plebeios y se creó la figura del tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe era un funcionario que defendía a los pobres, ¿verdad? Que defendía a los plebeios. Entonces fíjense que podían intervenir en el Senado abogando por los pobres, ¿verdad? Y se oponían a las decisiones de los magistrados, de los senadores, de los cónsules y hasta del mismo dictador, ¿verdad? Se juzgaban la vida en muchas oportunidades. Y se limitaba el poder cuando el Senado asumía determinaciones no solo injustas, sino abusivas, porque rebasaba su poder. Entonces los tribunos de la plebe participaban oponiéndose. Esa es la primera figura del derecho romano que yo estoy trayendo a cuenta. Luego teníamos el famoso edicto del ómine libero exibendo, que tal vez no es un antecedente del amparo propiamente dicho, es un antecedente de la exhibición personal, pero sí es una manifestación de una restricción, de una limitación del poder y de las conductas abusivas. Fíjense que en Roma, cuando se celebraba un contrato, se asumía en una serie de conductas litúrgicas, ¿verdad? Tenían que vestirse de cierta forma, tenían que peinarse de cierta manera, tenían que perfumar la estancia donde se iba a celebrar el contrato. Si lo que se iba a vender era un bien inmueble, tenían que entregar una bolsa de tierra extraída del inmueble que se estaba vendiendo. Ese era un aspecto, ¿verdad? Es decir, los contratos eran ritualistas, pero también eran personalistas. En la actualidad no hay prisión por deudas, ¿verdad? Se puede perseguir el patrimonio del deudor, pero no afectarlo por una deuda. No hay prisión por deudas, dice la Constitución. Pero allí sí, el deudor era castigado con una severidad extrema. Lo flagelaban, lo torturaban. En una época lo mutilaban. Le podían cortar dedos o hasta una mano. Y la sanción más benigna era la condición servil. Si el deudor no pagaba, lo esclavizaban y lo sometían al poder del acreedor para que estuviese a su servicio durante cierto tiempo. El yúdex intervenía y lo sancionaba, ¿verdad? No pagó, pues usted le tiene que servir a su acreedor durante cinco años. Pero en algunas oportunidades el acreedor abusivamente rebasaba ese lapso. El deudor había sido condenado a servirle al acreedor durante cinco años, pero no lo liberaba el acreedor, ¿verdad? Lo mantenía ahí seis o siete años. Entonces ocurría que el deudor afectado, ¿verdad? Siendo que ya había cumplido con la sanción que le había sido impuesta, acudía al yúdex haciendo notar esa situación y que se estaba extremando el cumplimiento de la sanción y lo liberaban. Entonces, como ustedes pueden ver, no son en efecto antecedentes propios, plenos y con extrema semejanza con el amparo de nuestros días, pero sí eran manifestaciones que evidenciaban una limitación al poder. La intercesio tribunicia que conllevaba, como dije, el nombramiento de un funcionario que se llamaba Tribuno de la Plebe que defendía en el Senado los intereses de los pobres, de los plebeyos y podían oponerse a decisiones de los magistrados, de los senadores, de los cónsules, etc. Y el edicto del homine libero excediendo que se proponía, se interponía cuando un deudor sancionado por impago era sometido a una condición servil fijándose en un lapso de servicio que era una verdadera esclavitud y a veces el acreedor, repito, mantenía por un tiempo excesivo. A él tal vez lo habían sancionado con cinco años de servicio y le no lo liberaba al acreedor, pero entonces era menester acreditar esa circunstancia nociva ante el iudex para que éste interviniese y lo liberara. Eso fue en la Edad Antigua, estamos hablando de Roma. En la Edad Media, ya dijimos que la Edad Antigua concluyó cuando el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. esa división fue muy significativa porque en un momento dado el poder del Imperio Romano se fue reduciendo hasta que desapareció. En la Edad Media apareció el feudalismo y con ellos una serie de con los señores feudales una serie de abusos y de extralimitaciones y no hubo un recurso jurídico inicialmente sino sólo un recurso teológico de los escolásticos que era una escuela de filósofos y de religiosos en donde estaba Santo Tomás de Aquino dijo que al ser humano había que respetarlo porque había sido creado a imagen y semejanza de Dios en observancia de lo que él llamaba una ley natural y que debía ser respetado con plenitud pero también hubo manifestaciones muy especiales en la Edad Media como por ejemplo los llamados juicios forales de Aragón fíjense que en la Edad Media como se los he dicho en oportunidades anteriores se emitieron regulaciones a las que muchos consideran antecedentes de las constituciones actuales eran las cartas de franquicia y de libertades hubieron muchas en Inglaterra como la carta magna y en España un ejemplo de estas son los juicios forales que surgieron por una resolución del rey Pedro III en el siglo XIV entonces fíjense que mediante esa resolución de Pedro III se creó una autoridad muy especial que se llamaba el justicia de Aragón el justicia de Aragón algunos consideran que esa figura del justicia era un antecedente del procurador de los derechos humanos pero el procurador de los derechos humanos en la actualidad solo puede hacer señalamientos morales y formular recomendaciones y hacer señalamientos públicos pero el justicia de Aragón podía tomar funciones sumamente especiales en protección del pueblo pero el pueblo en este caso era también los hombres libres fíjense que era muy especial porque a veces a los moradores de los burgos se les sancionaba de una manera severísima con procesos que evidenciaban injusticia entonces intervenía el justicia de Aragón defendiendo a estas personas incluso había situaciones en las cuales había personas que eran condenadas a muerte y había duda acerca de la sentencia entonces el justicia los trasladaba a una cárcel especial que él administraba que se llamaba cárcel de los manifestados y ahí lo retenía oponiéndose a una decisión ya pronunciada en un tribunal a efecto de que se realizara una investigación con certidumbre a efecto de determinar con exactitud si la persona estaba sancionada era en efecto culpable o era inocente y en muchos casos llegó a devolverles la libertad entonces fíjense que se oponía a determinaciones de los jueces pero también en algunas ocasiones a determinaciones de los propios monarcas entonces en la edad media estas son las dos manifestaciones que se reputan como antecedentes del amparo una era un proceso reflexivo inducido por la iglesia católica a través de los escolásticos verdad hay un claro ejemplo de ello con la intervención de santo tomás de aquino que emitió lo que un pronunciamiento relativo a una ley que él denominó ley natural donde señalaba que el ser humano en términos de generalidad debía ser respetado porque había sido creado a imagen y semejanza de Dios y luego tenemos los juicios forales de Aragón que surgieron precisamente en Aragón cuando el rey Pedro III emitió un dispositivo verdad que posibilitaba la tutela del del pueblo creando una figura que se llamaba el justicia de Aragón que intervenía prácticamente en revisión de las decisiones de los jueces y a veces de las decisiones del propio monarca cuando se apreciaba que había una injusticia manifiesta entonces el justicia llegó a intervenir incluso en casos en los cuales ya habían sanciones de muerte pero había duda acerca de la sentencia proferida y se reexaminó en muchos hay los trasladaba a una cárcel especial que se llamaba cárcel de los manifestados y en muchos casos se obtuvo la libertad otro antecedente del proceso de amparo se le atribuye al Arias Corpus de 1679 pero todos sabemos que el Arias Corpus es el antecedente de la exhibición personal de nuestros días y claro por supuesto que era una limitación del poder pero a lo largo del proceso evolutivo de las instituciones jurídicas el Arias Corpus es el antecedente de la exhibición personal no del amparo pero si es una manifestación de que en un momento dado había una limitación del poder fíjense que esto la exhibición personal como lo vamos a estudiar posteriormente se promueve o se plantea cuando una persona se supone que está presa injustamente por ejemplo ahorita el señor Zamora Marroquín que está sindicado de quien sabe que delito porque no lo conocemos todavía verdad porque no se ha hecho público el señalamiento se planteó por parte del procurador de los derechos humanos una exhibición personal porque él creía que estaba siendo sujeto de malos tratos entonces el Arias Corpus inglés de 1679 es una muestra es una evidencia de que el proceso de de oposición a las disposiciones de la autoridad se estaba consolidando y se hacía más pleno pero en concreto es más un antecedente de la exhibición personal que de el amparo fíjense que prácticamente no existía una manifestación específica que posibilitara el surgimiento del amparo ya en una época relativa reciente relativamente reciente y próxima a nuestros días 1789 pues más de 200 años pero parificado a los análisis que hemos hecho desde la época antigua pues esto es relativamente próximo en 1789 los revolucionarios franceses emitieron la famosa declaración de los derechos del hombre que es muy ponderada reconocida significada es uno de los grandes avances de la humanidad y los revolucionarios franceses creían que con solo proclamar las libertades y los valores de la democracia la sociedad iba a cambiar pero no cambió porque no había ningún mecanismo de defensa de la constitución lo que ellos hicieron fue una proclama pero no habían mecanismos adjetivos que propiciaran la defensa de los derechos de los ciudadanos entonces no se tiene tampoco por un antecedente pero aquí ya para ir concluyendo le señalo que algún sector de la doctrina expone y manifiesta que el antecedente del amparo o la primera manifestación del amparo tuvo lugar con una institución que se llamaba el senado conservador de la época napoleónica en la constitución del año octavo fíjense que ya hemos hablado de Napoleón Bonaparte en ocasiones precedentes Napoleón fue un personaje muy singular ¿verdad? ciertamente era un militar y él estaba influido casi patológicamente del ánimo de expander su poder casi que lo consiguió por toda Europa porque recuerden que hasta fue coronado emperador por el mismo papa pero luego fue depuesto ¿verdad? y murió en la isla de Santa Elena porque lo derrocaron pero Napoleón trastroco muchos aspectos de la historia por ejemplo había cambiado la cronología ¿verdad? el calendario que nosotros utilizamos fue desplazado por Napoleón y él creó su propio calendario entonces emitió una constitución que era la del año octavo que era como de 1800 ¿verdad? entonces allí dentro de esa constitución creó lo que se llamaba un senado conservador era un colegio de funcionarios dentro de dicho colegio funcionaban dos comisiones la comisión de la libertad personal y la comisión de la libertad de imprenta por ejemplo si una persona era agraviada ¿verdad? lo capturaban sin razón ni fundamento y no lo presentaban ante las autoridades ¿verdad? o lo despojaban de sus bienes sin que hubiera un pronunciamiento judicial que amparara a dicha medida entonces podía acudir a la comisión de la libertad personal ¿verdad? y la comisión examinaba la situación y si había fundamento resolvía en favor de quien había interpuesto esa acción entonces precisamente por esa circunstancia un buen sector de la doctrina considera que concretamente el amparo se inició con esta famosa comisión de la libertad personal que formaba parte del senado conservador creado por Napoleón y ahí también había otra comisión la comisión de la libertad de imprenta si por ejemplo se agraviaba la libertad de emisión del pensamiento impidiendo que una publicación viera la luz y se difundiera así lo mismo que está ocurriendo ahorita los señalamientos que algún sector le hace al gobierno porque dicen que se cerró el periódico que se llama el periódico y que eso es una afectación a un derecho constitucional que es la libre emisión del pensamiento entonces en aquella época se acudía no dije sacudía sino se acudía a la comisión de la libertad de imprenta para que resolviera esto entonces repito algunos ya no consideran el senado conservador de la época napoleónica como un antecedente del amparo sino como la institución que generó el amparo y se ubicaba en la comisión de la libertad personal pero fíjense que lo cierto del caso es que el amparo surgió aquí en la vecindad de nosotros surgió en México en 1840 hubo un abogado muy ilustre que era don Manuel Cresencio Rejón que hizo un proyecto de constitución para ese estado para el estado de Yucatán y en él se incluyó como correspondía a un catálogo de los derechos fundamentales pero lo más importante es que ahí se incluyó un mecanismo para defenderlo entonces en el artículo 53 de ese proyecto ahí tuvo su origen el amparo como lo conocemos hoy día entonces fíjense lo que decía el artículo 53 que la corte de justicia del estado de Yucatán podía amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la constitución o contra las providencias del gobernador o del ejecutivo reunido cuando en ella se hubiera infringido el código fundamental de las leyes entonces se tiene como el punto de origen concreto del amparo el proyecto de constitución del estado de Yucatán en 1840 y como el generador del amparo a don Manuel Cresencio Rejón que era un abogado yucateco ¿verdad? un abogado mexicano y tal vez no por unanimidad ¿verdad? pero sí por mayoría se considera que ese es el origen del amparo bueno pues con eso terminamos la historia universal del amparo y vamos a a proseguir la semana entrante hablando del origen del amparo en nuestro país en Guatemala que nos interesa mucho por supuesto entonces vamos a hacer unas preguntas por favor les ruego que intervengan a ver le pregunto a a Benjamín Carrillo si licenciado ¿qué tal Benjamín? me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que que responda a a mi solicitud Benjamín en Roma hubo concretamente dos antecedentes de la limitación al poder público están en el 1-1 y en el 1-2 solo mención si con gusto sería la intercesión tribunicia si la intercesión tribunicia y la otra sería el edicto del omne libero exhibendo está en latín verdad esas son las dos figuras está muy bien Benjamín muchas gracias es la intercesión tribunicia y el edicto del omne libero exhibendo a ver le pregunto a Ángela Yamilet González pues si está me parece que está presente manejando si no sé si me logré escuchar si ahorita ya la escuché mejor si y usted me está oyendo si si por favor en qué consistía el edicto del omne libero exhibendo está en el 1-2 consistía bueno tutelaba la libertad de un ciudadano si este cuando sería afectada de alguna manera licenciado si en términos generales está muy bien Yamilet mire su nombre es y no es con y sino es con j Yamilet ajá es Ángela Yamilet Yamilet muchas gracias gracias Yamilet se pronuncia así es licenciado vale muchas gracias soy muy fina le pregunto a Ari Ari Valdés que manda licenciado en la edad media surgió una figura muy especial que era la justicia de Aragón qué funciones asumió justicia de Aragón está en el 2-2 asumió funciones arbitra arbitradores en los conflictos surgidos entre el pueblo y el monarca cuando se atribuían injusticias a este último está muy bien Ari le agradezco mucho tu respuesta es correcta a ver le pregunto a Cristian Alejandro Chanax bueno muchas gracias le pregunto a Daniel Alfredo García Díaz a Daniel Eduardo Ruiz Santos bueno quién quiere contestar entonces por favor presente licenciado que manda licenciado le respondo yo muchas gracias le vamos a dar primero intervención al caballero que intervino que se llama ¿cómo se llama el caballero que intervino? Elmer García licenciado Elmer García Ah Elmer Elmer sí y la dama que intervino Andrea Citalan licenciado mucho gusto bueno Andrea con las excusas de rigor porque las damas son primeros pero Elmer le vamos a hacer una pregunta Elmer ¿qué fue el senado conservador de la época napoleónica? o mejor dicho dígame usted cuáles eran las dos comisiones que funcionaban dentro del senado conservador de la época napoleónica es el número 5 Sí licenciado no sé si me escuchas perfectamente Muy bien licenciado este según tu recuerdo lo podría apuntar las dos comisiones eran de tema de imprenta y el de libertad personal y de la libertad personal exactamente y a eso se le atribuye el origen del amparo está muy bien usted toma notas también Elmer Sí licenciado se me hace más fácil porque las diapositivas verlas en el teléfono me cuesta un montón apunta Mire lo felicito porque ese tipo de actitudes impresionan ¿verdad? y evidencian dedicación muchas gracias por su por su dedicación y por su empeño ¿verdad? le estoy muy agradecido Elmer pero esto en el texto que les emitimos aparece también ¿verdad? les emitimos el libro que se llama Constitución y Justicia Constitucional no recuerdo en qué folio está pero está después de la mitad cuando hablamos de la justicia constitucional muchas gracias Elmer por su intervención y por su atención hoy ahora le pregunto a Andrea muchas gracias Andrea sí licenciada gracias Andrea pero realmente la mayor parte de los autores y de los profesores admiten que el amparo fue creado en donde es el número 6 aquí dice que fue citado en México hacia 1840 cuando Manuel Carcerio Rejón formuló un proyecto de constitución para el estado de Yucatán en el que incluyó sí exactamente Crescencia sí que no ya no miro bien las ojitas no tengo mis lentes ya no tiene sus lentes pero si usted está ante la computadora y sería el mecanismo para defender los virus muy bien tengo mis ojitos y todo y mis apuntes lo que voy resaltando usted también apunta bueno también la felicito yo creo que es una buena práctica ¿verdad? y denuncia o evidencia que alguien está poniendo atención miren muchas gracias yo les agradezco mucho su intervención nos quedamos allí ahora y gracias licenciado feliz noche ustedes también la tengan descansen se les envió ya el enlace para la para la conferencia del sábado se les envió por la vía del whatsapp entonces gracias sí gracias muy bien muchísimas gracias entonces que descansen y proseguimos con este tema el día lunes venidero bendiciones entonces muchas gracias igualmente feliz noche ¿no? nos vemos siempre siempre en las varias ¡Gracias!